Tal vez te sientas angustiado y sin salida. Es difícil saber con precisión por qué la vida se puede complicar tanto. Pero de lo que sí debes estar convencido es que Dios saca lo mejor de cada situación, aún de las más tormentosas, desagradables y dolorosas. Dice la palabra Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No temas, pues el proceso es solo por un tiempo. No morirás en él, sino que serás forjado en medio del desierto. Del polvo me levantaste De lo menospreciado me escogiste Del anónimato me llamaste Para adorar tu nombre Pero en el camino tuve que ser probada Como el oro tuve que ser procesada Mientras veía como todo se marchaba Ahí en mi desierto fui forjada Y mientras todo esto pasaba Mi corazón él transformaba Y cada herida que había dentro Con su amor en la sanada Quitando todo sufrimiento Purificando mi alma Soy resistente Soy guerrera Fui forjada Fui forjada Fui forjada En medio del desierto Fui procesada Y hoy soy testigo Y hoy soy testigo de su gracia Camino confiada Fui forjada Fui forjada Ya no soy la misma Ya no soy la misma Nace una guerrera Ya nace una mujer Que no se quita Fui forjada Fui forjada La vida que había dentro Con su amor en la sanada Con su amor en la sanada Quitando todo sufrimiento Purificando mi alma Purificando mi alma Soy resistente Soy guerrera Fui forjada Fui forjada En medio del desierto Fui procesada Y hoy soy testigo de su gracia Camino confiada Ya no soy la misma Nace una guerrera Nace una mujer Que no se quita En tu desierto No morirás En tu desierto Florecerás En tu desierto No celebrarás No llorarás Victoria cantarás Fui forjada En medio del desierto Fui procesada Fui procesada Y hoy soy testigo Nace una guerrera Nace una guerrera Nace una mujer En tu desierto No celebrarás No celebrarás Nace una mujer En tu desierto Fui forjada Gracias por ver el video.